y yo lo que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal y en el vídeo de hoy les traigo una granja masiva de oro y experiencia en el techo de el nether para poder construir esta granja tuve varios problemas que si la ubicación que si los materiales pero logramos terminarla y es bastante efectiva así que si quieres ver cómo quedó y qué tan efectiva es quédate hasta el final del vídeo y bueno chicos entonces vamos a iniciar este nuevo año 2024 con la granja de oro la granja de oro he llevado tiempo pensando en hacerla porque en la granja de endermans pues no puedo estar afk y la verdad es que genera bastante experiencia pero no puedo estar en esa zona afk así que vamos a hacer la granja de oro para poder estar afk obtener más niveles y recuperar lo que son las herramientas mucho más rápido para eso estuve reuniendo lo que son algunos materiales para la granja jugos de magma el vidrio y demás materiales que necesitamos para la granja aunque me faltan todavía algunos pero cuando vayamos avanzando a la granja vamos a irlo creando y buscando con esto nos dirigimos entonces al techo del nether y por ahí ella estuve eligiendo el lugar donde va a ser la granja también para hacer la granja de manera un poco más cómoda traje lo que es estas botas que tienen paso helado para que así los cubos de magma no me haga daño y no tenga que estar agachado en esta zona aquí es donde elegí hacer la granja así que tenemos nuestros andamios y debemos subir yo creo que unos 120 bloques para desde ahí comenzar a hacer lo que son las plataformas de la granja y listo ya estando a esta altura simplemente nos queda comenzar a hacer nuestra plataforma los materiales que me traje no creo que vayan a ser suficientes porque esta granja ocupa muchísimo material a pesar de que simplemente lo voy a hacer creo que de unos tres pisos pero ocupa bastante lo que es vidrio y bastante bloque de magma y listo ya habiendo hecho lo que es 25 a cada lado simplemente nos queda lo que es cerrar el círculo que es una de las cosas que se me hace bastante complicado a mí no puedo ver lo que demore para hacer el primer círculo me hizo bastante complicado llegar a hacerlo no me dan las medidas pero ya lo tenemos ahora simplemente rellenamos todo de vidrio y ya hacer los demás círculos será mucho más fácil guiándonos de éste listo terminamos de rellenar todo el círculo pero ahora me di cuenta de algo y es que a lo que llegamos a a esta esquina y en esta parte ya cambiamos de bioma lo cual eso haría ineficaz la granja todo esto es basal deltas así que vamos a tener que quitar todo esto que ya habíamos avanzado y hacerlo mucho más para allá una eternidad más tarde bueno chicos me tomó mucho pero mucho tiempo pero ya logramos hacer de nuevo esta plataforma en otro lugar aún mejor de paso aproveché le cambié el color a blanco porque me di cuenta que en transparente en realidad no se veía casi así que así en blanco me ayuda más a identificar cada zona también tuve que alejarme un poquito la zona en la que estaba porque me di cuenta que el bioma que necesito para la granja en esta zona era muy pequeño así que buscamos otro lugar donde el bioma fuera un poco más amplio y fue en esta zona de acá ya habiendo terminado lo que es la primera plataforma vamos a continuar con la granja bueno ahora simplemente rodeamos esta plataforma con cubos de magma si no me equivoco era con 9 de distancia vamos a ir rodeando todo y a ver qué tal nos queda igualmente voy a hacer varias plataformas creo que 3 o 4 pero no sé si los cubos de magma me vayan a alcanzar así que vamos a ir construyendo y aquí va a tener problemas con eso ok entonces creo que primero vamos a tener que definir si vamos a hacer 3 plataformas y hacer primero lo que es el techo con vidrio para así no estar pendiente que nos spawne un gas miren eso iluminé esa zona de ahí para que no spawnearan de igual manera quité la zona que ya medio había construido para evitar que me spawnearan gas pero no sabía que podían spawnear encima de los shulkers espero que no me spawne un gas ok en teoría ya quedó todo lo que es el techo es lo que va a evitar que nos spawnean lo que son los gas así que ya podemos comenzar a hacer las plataformas de magma para eso vamos a empezar en esta plataforma la que está más pegada a lo que es el techo para así evitar que nos spawnean un gas y luego ya de terminar esta plataforma vamos a ir bajando vamos a ir bajando a lo que vamos a ir bajando a lo que es el techo ok terminamos lo que es la primera plataforma vemos que está funcionando bien spawnean bien pero también me di cuenta de que básicamente me terminé un shulker completo en solamente un piso así que nos van a hacer falta o que al rato cuando se me acabe todo voy a tener que ir nuevamente a la granja de magma cubes para conseguir más cúbos de magma mientras pues vamos a continuar con el siguiente piso los círculos siempre se me da difícil pero ya cuando la agarro el truco logro avanzar un poco más rápido pero veo que va quedando bien simplemente rellenamos y nos faltaría luego otro piso más ok oficialmente se me acabaron los cubos de magma vamos a tener que ir a la granja de magma cubes para conseguir muchos más creo que voy a estar aquí un buen tiempo hasta poder llenar lo que es un shulker con cubos de magma y bueno ya tenemos el cofre completo de cubos de magma hace un buen tiempo aquí un muy buen tiempo de hecho subí hasta 20 niveles más pero ya tenemos todo para terminar las plataformas que nos falta y listo terminamos todas las plataformas y ahora vamos a hacer la zona de ejecución y la zona de almacenamiento aquí debemos poner escaleras de esta forma alrededor de cada lado ahora vamos a retirar todo esto para poder construir hacia abajo esto bajamos unos cuantos bloques más y vamos a construir por la parte de debajo si no me equivoco a este nivel ya puedo hacer una plataforma es donde vamos a recibir lo que es la experiencia esta zona se supone que deben ir los cofres en cada uno de los lados y en esta zona de aquí abajo voy a conectar todos los cofres a una zona de almacenamiento luego conectamos tolvas cada cofre ponemos rieles y sobre cada riel va a ir una bagoneta con tolva y colocamos un bloque sólido el cual vamos a incrustar aquí en la bagoneta con tolva ayudándonos con un pistón de esta forma así cada ítem que caiga en este bloque se irá directamente al cofre luego tenemos que poner muros de piedra aquí perfecto ponemos más vías y en esas vías es donde van a ir las 24 vagonetas ya que mancroft tiene la mecánica de que en un solo bloque no pueden haber más de 24 entidades así que al caer el zombie big man va a recibir daño para las vagonetas como vamos a utilizar demasiadas lo que hice fue traerme hierro y vamos a fabricarlas aquí y listo al poner los 24 vagonetas vamos a poner aquí una losa y sobre la losa vamos a poner una alfombra ahora repetimos esto mismo en cada una de las partes y listo al terminar esto simplemente venimos acá y cerramos todo esto perfecto ya habiendo cerrado eso venimos a estas esquinas y debemos poner en nieve se supone que deben ser 5 exactamente de estos como alfombras de nieve para que no nos vean los zombie pig man pequeños ahora simplemente tapamos esta parte de aquí con vidrio y listo y ahora lo que debemos hacer es poner trampillas en toda esta parte de aquí las abrimos tiene que quedar de esta forma y repetimos lo mismo de cada uno de los lados y perfecto en teoría ya con todo debe estar funcionando bien pero ahora viene una de las partes un poco más complicadas que es renombrar a 12 zombie pig man y ponerlos en cada esquina de nuestra granja para que al momento de estar afk se sigan generando más y más pigling y sigan estando enojados con nosotros y en cada una de esas zonas donde está el bloque sólido es donde debe haber un pigling con lo cual son 3, 3, 3 y 3 para un total de 12 y aquí tenemos las etiquetas solamente queda conseguir a los piglings ok tuvimos la suerte de que expone aquí uno vamos a ver si logramos empujarlo ahí tenemos el primero, tuve simplemente un golpe de suerte lo nombramos y listo solo nos faltan 11 más ok los primeros 3 gracias por tu cooperación el mismo suerte ahí y aquí vamos con el último y listo tomó algo de todo pero ya tenemos a los 12 piglings nombrados nombrados aún no sé cómo puede spawnearse en los shulgars bueno es que ya lo terminamos ya podemos quitarlo vamos a iluminar solamente para prevenir pero ya estaría toda la granja ahora en teoría hicimos todo bien y ya estando en esta zona le dispararemos a un piglin y todos vendrán a morir acá mi arco está muy fuerte lo mato de un solo ahora sí perfecto creo que vamos a tener que bajarle un poquito el sonido la granja es demasiado ruidosa pero funciona perfecto simplemente tenemos que ir a un ladito y recibimos toda la experiencia reparamos todos los ítems mucho más rápido y conseguimos muchos más niveles estando aquí AFK voy a estar aquí unos 10 minutos a ver cuán efectiva es nuestra granja a ver cuán efectiva es nuestra granja que separe lo que es la carne y todas las espadas vayan a un horno para que se conviertan en pepitas aún no estoy absorbiendo experiencia si se dan cuenta pasamos de nivel 139 a nivel 152 aunque parezcan pocos niveles en realidad cuando pasa ya del nivel 100 del nivel 120 o hasta el nivel 130 cada vez se hace más difícil subir de niveles así que nos damos cuenta de que esta granja es bastante bastante efectiva así que bueno chicos así quedó la granja de oro es bastante bastante efectiva luego en la parte de abajo como les comenté vamos a hacer un mejor almacenamiento pero eso sería todo por el vídeo de hoy así que bueno chicos espero les haya gustado si fue así no olviden comentar darle like y suscribirte para no perderte de ningún vídeo así que no siento más nos vemos la próxima adiós